¡Gracias por ver! ¡Gol! 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 La prórroga es de marcha Los entrenadores pidiendo insistentemente a sus jugadores Ese gol que decide el partido Han demostrado valentía, coraje y determinación en este partido Ahora que han empatado, podrán quizá dar la vuelta Abate, centro la área, una asquerosidad El ADN es a través de la defensiva Biglia La envía larga Y acá viene el pase en arma al espacio Se va abierta la pelota ¿Quién puede seguirlo? Que por robo de balón Tiene un largo traje hacia adelante Podría haberse metido Si hubiera tenido el balón más cómodamente Lo tenía muy claro Pero el pase no estuvo a su nivel Se metió en camisa de once balas Y no, no hay que marcar infracción Oportunidad un tío libre Va a ser muy difícil hacerlo directo Con ese ángulo tan cerrado Mete el cabeceazo ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Y ahora tiene ya el número, y el ecléptica desde ahí, avance, brillante barrida para Fabrizo, para meter esa barrida, monumental, así es, el árbitro lo ha concedido correctamente. Sí, lo sabía, el tícnico está apurioso, pero esos doble amarilla se tiene que ir expulsado. Podemos debatir la seriedad de la infracción, pero no sus repercusiones, ahora tendrán que jugar el resto del partido con 10 hombres. La maneja en largo, busca con nada, y bajó el balón. Este es el final de los primeros 15 minutos del tiempo extra. Ambos equipos han demostrado tener un gran espíritu competitivo, y es evidente que aún tienen fuerzas para seguir, pero vamos a ver quién puede más. El último cuarto de hora, la tensión está a tope, la gente está prácticamente a la orilla de los haciendos. Ambos cuadros lo han dado absolutamente todo hasta ahora, podrán mantener así los 15 minutos. La juega y filtra el balón. La juega y filtra el balón. Un pase fuerte hacia adelante. Otro centro. Otro centro. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Cholador group. Inde Pumbo cerrazo despacio. Este es el que les quedaba. La mente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. De Ambrosio. Se nota que la fatiga ya le está juzgando una mala pasada. Vaya un ventazo más periabundo que está moviendo con todos los controles defendiendo. 10 cuartos aquí. Creamos un gol de puesta meta. Increíble cómo llegó a sacarla. Este era un gol impinente. Tremendo en cuanto con la cabeza. El cabezazo no en contra el arco. Y levanta la bola. Abre la cacho, pero no va a llegar. Suso. Qué buena pelota, cómo la juega. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. No pudo conseguirla. No pudo conseguirla. la habilidad y por la suerte. Ningún equipo fue capaz de adelantarse en la prórroga, así que seguimos con empate y vendrán los disparos desde el manchón penal. Ahora vamos a la tanda de penales. Los especialistas estarán procurando tranquilizarse porque la presión es muchísima. Xalanoglu se prepara para tirar el primero. Dispulso, le pegó como los dioses, señor García. Una ejecución con una gran frialdad. Si el penalti se tira también, por más buen portero que sea, no tiene chance. Demasiado cerca de Guardameta. Una apuesta muy arriesgada. Cuando te sale bien, magnífico, pero cuando no, haces el ridículo. Gol, engañó al Guardameta. La ventaja es de dos goles. Necesita marcar porque si falla, señor García, se les va a venir la night encima. ¡Qué tiro tan lamentable! ¡Qué mala suerte, señor Martinole, de este muchacho! Tiró con potencia, tiró colocado. Y ahí se estrella la pelota en la madera. Parado un tremendo, muy bien el Guardameta. Señor Martinole, el portero, parece vago. Lea el pensamiento, sabía perfectamente a dónde ir la pelota. Disparó muy bien, el balón entró a la portería. Gran precisión en el disparo. Fundamental este disparo. Si lo transforma, se pondrán dos goles por... ¡Lo paró! ¡Sorprendente el arquero! El penal no estuvo muy bien tirado, pero aún así no podemos quitarle los grandes méritos al portero. No dejó que los nervios lo traicionaran y mandó la pelota al fondo de la red. Ha definido muy bien. Ejecución perfecta del penal. Engañó también al portero que no salió ni en la foto. Este penal puede ser decisivo. Si falla, ¿de qué se va a disfrazar? San Lorenzo tendrá esperanza si mete ese gol. ¡No, no, no! Es el final a su casa. Es una derrota difícil de digerir. Seguro que pensaban que tenían ya el partido ganado cuando iban por delante, pero aflojaron el ritmo y se confiaron demasiado. ¿Qué podemos decir, señor Martinoli? Enorme esfuerzo, pero al final no tuvieron fortuna en los tiros del penal. Ha sido un partido extraordinario. Nos vamos satisfechos a casa. Muy buenas noches a nombre de los señores García y Martidoli. Les agradecemos a todos. Gracias. 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 Gracias.